¡Buen rollito! Miami fue la ciudad que acogió el primer encuentro internacional de animadores de la Teletón, que convoca a 13 países, teniendo como anfitrión a Mario Kreuzberger, más conocido por nosotros como Don Francisco. Y por América Televisión, nuestra representante fue la reina, la actual conductora de al aire y orgullosamente Miss Mundo 2004, Maju Mantilla, quien llegó como invitada al caloroso estado de la Florida. Este Don Francisco nos va a dar la bienvenida y vamos a conocer a los 13 países que participan de la Teletón. Es el primer encuentro de los conductores de Teletón. Bienvenida al Hotel Fontainebleau. Mucho gusto conocerla, Julia. De buena manera, mucho gusto. Algo le podemos servir con muchísimo gusto. No se que la atención aquí es estupenda, así que de eso estoy segura. Perfecto, se sigue siendo muy linda. Muchísimas gracias por tu travesa. La dejamos para que pueda ir. La primera noche Don Francisco organizó una cena de bienvenida donde los conductores iniciaban los lazos entre países. Hemos venido especialmente para recibir una charla, un coach de parte de Don Francisco, una persona muy capacitada. Y él es el que inició las Teletones en Chile. Entonces, como conocedor de esto, él va a tratar de a todos los conductores de los diferentes países es hacernos una charla para que seamos buenos comunicadores y podamos llevar la Teletón, que crezca cada año más, que logremos la meta y que involucremos a mucha más gente también. Estamos nosotros en una organización que se llama Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones. Y esta organización nos ha convocado a todos. Y hay animadores de los 13 países que estamos haciendo la Teletón. Uno de los conductores invitados fue Héctor Sandardi, de Guatemala. Creo que la iniciativa realmente es fabulosa porque cada quien en su país, en su espacio, ha hecho una labor que a fin de cuentas tiene réplica en varios países. Y creo que el juntarnos para poder compartir, convivir, conocernos y además compartir experiencias y aprender de todos, yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Puedo decir que vamos 27 años de Teletón. Estuve desde el primero hasta ahorita. Otro asistente fue Marco Antonio Regil, quien condujera el homenaje internacional a Chespirito y es una de las imágenes más fuertes de la Teletón de México. Con la Teletón llevo desde el 97 que empezamos en México, 16 años, 15, 16 años. Ha sido un antes y después mi vida con Teletón. Lo que he aprendido, lo que me he sensibilizado, las lecciones que nos dan estos chiquitos de sus familias son incomparables. Amigos de Perú, soy Marco Antonio Regil desde México. Les quiero decir que el 4 y 5 de octubre todos los peruanos hay que unirse por los niños y por todas esas familias. Si podemos ser generosos con ellos, podemos cambiar nuestra realidad en el mundo. Así que abrazos y mucho éxito en Perú. La delegación peruana también se hizo presente, junto al hermano Isidro, quien encabeza la Teletón en nuestro país. Estamos acá para sumarnos al taller, para compartir experiencias, para aprender un poco y para sumarnos a la Teletón. Don Francisco, con sus 51 años de experiencia en televisión, compartió parte de sus 35 a cargo de la Teletón de Chile, recordando con intensidad cada uno de los casos y emocionándose al recordarlos. El ex menudo y querido por los peruanos, Jony Lozada, también acudió al encuentro. Me fascinó la charla que nos dio el señor Don Mario. ¿Qué te puedo decir? ¿La estamos pasando bien? El primer año que lo hicimos y duplicamos la meta. O sea, que yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy bueno. Y este, pues, por supuesto. Hola, amigos de Perú. Les habla Jony Lozada. Y quiero invitarlos a que este 4 y 5 de octubre estén con todos nosotros en la Teletón. No se van a repetir. La Teletón sí lo puede hacer. ¿Creen ellos? De Colombia, Andrea Serna, conductora actual de un reality llamado Protagonistas de Nuestra Tele, también acompañó a Don Francisco. Y ha sido bellísimo porque pudimos tener como la oportunidad de trabajar con todos los casos, las historias de vida, mucho tiempo antes de salir al aire con el programa 2013. Te cambia la perspectiva de todo, como profesional, como persona. Es como un antes y después de lo que sucede cuando te vinculas a Teletón. El encuentro finalizó y dejando a Nuestra Maju como una de las principales conductoras de la próxima Teletón en nuestro país.